Está terminado el camino que une desde el cruce Las Lomas hasta Nueva Braunau en el tramo de 14 kilómetros, siendo visitada la obra por el subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, quien destacó la labor realizada y la utilidad que tendrá esa vía para descomprimir el acceso a Puerto Montt, toda vez que este sector puede ser utilizado por quienes transitan hacia Puerto Varas o Osorno y que usan el aeropuerto El Tipual. Esta es una ruta que fue usada en la cumbre de presidentes que se efectuó en Puerto Varas, explicando que eso permitió acortar los tiempos, dando cuenta que hay una interesante proyección en el turismo. Entonces esta comunicación permite acortar los tiempos, tener mayor seguridad, etc. Pero esta es para nosotros una inversión turística, es una inversión que hace un impacto muy importante. Este año tenemos, no sé si ustedes tienen las cifras, pero crecimiento turístico del orden de 14 puntos en la región. Son cerca de 580 kilómetros que hay que pavimentar en la región de Los Lagos, de los cuales ya se han concretado 250, quedando pendientes los caminos que están emplazados en comunidades indígenas. Nosotros tenemos alrededor de unos 580 kilómetros proyectados, de los cuales hemos hecho alrededor de 250, en nuestro programa que llamamos pavimentos básicos, hasta el final del 2018. Tenemos proyectado que esta cifra de 580 se complemente con alrededor de unos 300 kilómetros adicionales, el programa especial de caminos en las zonas de comunidades indígenas. Que beneficia preferentemente a las personas que van hacia el norte de nuestra región, particularmente a la Cuenca del Lago Yanquivo, a Puerto Varas en particular, e incluso a toda la gente de la provincia de Osorno, cuando vienen a tomar un avión a este sector por los pocos vuelos que hay todavía en el aeropuerto Cañal Bajo. Yo quisiera señalar que, como tuvimos la experiencia con la cumbre de presidentes, tuvimos siete presidentes en un momento en Puerto Varas, por la cumbre del Pacífico. Todos se fueron por este camino con mucho mayor seguridad y con un ahorro de 10 kilómetros aproximadamente. La puesta en marcha de las obras de asfalto de la ruta Las Lomas, el año 2015, deja en entredicho la iniciativa de la ruta metropolitana, que se ha dado a conocer como la gran oportunidad de tener una vía directa desde Puerto Montt al aeropuerto del Tepuel, de que con esta carretera asfaltada se crea una vía mucho más expedita para el traslado entre ambos puntos. Por acá. No, por acá.